Vamos sobre la calle Broadway Hay cosas que nunca hay que olvidar Donde hay aventura, hay intensidad Broadway va ¿Pero a dónde va Broadway? ¿Por qué me dicen Broadway va? ¿A dónde? Sí, pero ¿a dónde? Te pueden decir, ah, no, pues Broadway va a La Brea Va a, este, a... Ah, ok, pues para ver si compartimos Uber ahí con Broadway Si va para allá Para entrar a la nueva Apple Store Ay, mira, pues este, un éxito la nueva Apple Store Yo creo que hay que hacer fila para entrar a la nueva Apple Store ¿Qué venderán? ¿Qué venderán, Manolo? Que haya fila, pues mira, traen ahí como indumentaria muy rojiza Ajá Son muy buena onda Incluso ahí se verá en la entrada Y pues muy concurrido aquí afuera ¿Qué será, qué será? No sé, vamos a averiguarlo A ver, Manolo, explíqueme O sea, si ahorita me echo un Mood 33 desactiva, ¿me activa? Yo creo que sí, es un mate Es un tecito ¿Tú te echarías una Lagunitas? Lagunitas Con... Intentaría, ¿eh? Nunca... Con cannabis infused Nunca... Pero a ver, Manolo, si te echas varias Yo creo que sí te has de poner medio, medio panterado, ¿no? A ver, saca una y vamos, este, viendo específicos A ver, o por qué 5, 10, ¿qué? O 5, 5, 5, o 5.5, ¿qué? No lo sé Mira, pero es gluten free Por si tenías pendiente Ah, bueno, eso sí me te da cuenta O sea, ¿será esta una personal o será del que la compartes con amigos y se ponen medio marinos todos o...? Pues quizás es una manera de colectivizar Mira, esta y hasta te dice que es sativa Porque sativa te activa Te activa la sativa No, sativa, pues se fuma más como de día Índica es más como de noche Índica es un poco más todavía analgésica, la índica, según yo tengo entendido, ¿eh? Yo no me considero experto Pero, este, seguramente tenemos algunos conocidos ahí, expertos Y si ustedes lo son, quienes están viendo este video, comenten ahí Si las diferencias entre sativa e indica, según su experiencia Mira, cafecito, güey, ¿es el qué? ¿como un expreso? Puede ser un shot, mira, es un cold brew Ajá Oye, y ya si eres muy, muy marino Pues aquí en la, en la, te dan tu opción Para canastita Para canastita Y, mira... De este lado que son como yogures Ya, yogures, güey, o sea, ya O sea, por ejemplo, si quiero uno de té No, un food punch Sí Dice... Eh... Cannabis infused Food punch Titch Sí, infused Seis Por... Te vas a poner muy marino, ¿no? Te vas a poner muy marino Pero, ¿cómo se ve el efecto? O sea, te estás echando ahí algo fresquito Sabrosón Si no nos fuéramos mañana a México Tal vez lo intentaría Tal vez Mira, este me trajo su, su... Su botellita Está muy cool Muy tropical Cannabis Oye, y a todo esto, estas bebidas ¿Cuánto cuestan, Manolo? A ver ¿Tiene presa ahí abajo? Este... 25 dólares 25 dólares Casi 500 pesitos Sí Puede entonces que sea como algo que puedes tú ir ¿Qué? Como tú no le traguitos O de una sentada te lo tomarás No entiendo No, según yo este es como un Manolo Mickey, ¿no? O sea, como tú y yo dándonos ahí una mitad A ver qué tal Sí Me gusta, me gusta su iconito ahí Sí Si te quieres poner al rato hasta... Hasta este... Hasta el pinche chongo, cabrón Fíjate, este ya es la galleta Y el... El este... Tu tío Norm Tu tío Norm No, pero es la galleta como para nada más ponerla a hornear, ¿no? Ah, es verdad O sea, ¿viene que semi cruda? O ya viene... No, ya vienen las galletas No, güey, ¿cómo crees? A ver, pérame Sí Dice que son 10 galletas Sí, sí, ya viene la galleta O sea, están refrigeradas Y solo las has de poner un poquito Yo creo que ya está refrigerada para que no tengan como conservadores Algo así Pero, este... Pues que solo 40 calorías de galleta Está... Se ve que es una regular strength O sea, de... Por ejemplo, hay banda que dice No, a mí me gusta ponerme menos marino Pues mejor una dosis ahí es de... Más tranquil Tenemos tres marcas Esta es la Dr. Norm CBD, CBD Esta es Venice Cookie De abajo Está bonita esa balsita Mira, muchas de las... Mira Para que tu tía Que cree que le está regalando unas galletas Muy bonitas Realmente Pues te estoy, este... Poniendo marina, tía Sí, tía Agradecémelo, tía Oiga, tía Esa galleta que acaba de... De consumir Trae truco Ay, ay, ¿qué más tienes? Aquí en esta otra parte del refri Oye, esto Sabe Caramelo, ¿no? Beans Espresso Es este... Café, güey No, güey Aquí dice Espresso beans Cubiertas de chocolate oscuro, güey Ah, venga No, pero sí son caramel Sí Esas caramelo En vueltas de chocolate Granos de café En vueltas de chocolate Una como... Galletita Galletita de menta Ah, mira, sí Es puro chocolate Inclusive es de ahí, este... Ahí... De maní De maní Y aquí abajo, este... Turquecito, rico ¿Qué es? Es de chocolate mint Es pa' la piel Coliras Nivea, Nivea Ah, no sé La presentación que va a tener El toque Preparamos un toque Para el futuro Guerrido Cazador Sí Así se van a vender Pues sí O sea, y este toque Yo creo que Lo que serviría Es como, por ejemplo Para una ida A una carnita asada Inclusive Para... Digo, habrá unos atascados Que sí se lo tumben Solos Pero es como para... Este... Eso, ¿no? Justo Como para una pelita En la cual te lo vas a chingar Como de dos centadas Yo siento que esto es como De dos, tres centadas, ¿no? Lo apagas una vez Lo vuelves a prender al rato Sí Esto, Manolito, ¿qué es? ¿Una cajita con tres besos o...? Sí, ¿no? Sí, de Free Roll Así venderían los gallos En el futuro Esta sería una cajetilla Con tres bebés gallardos Qué bonito Están los empaques Y el diseño El envase Qué bonitos detalles Sí, no O sea, todo lo que genera De chamba, ¿no? Esta regulación Mira, tripa Mira, se parece Como caja de Nintendo Entró Entró un perrito Ay, peli Aquí están las classic gomas Estos que vienen siendo Ah, es este El wax, ¿no? Ah, sí Somos cartuchitos de wax Sí Oil Que ahorita pues ya es muy Este, como Oye, mira Té Y luego como mentes Ok, tecito Mira, mentes con mojang Puntitas Pues bonitas Ve que bonitos envases Me gustan mucho Está como Es una onda muy cosmético, ¿no? Llegan a aparecer Algunos envases muy cosméticos Otros Yo creo que es más como Entre té, café Con Otros tan más divertidos Un diseño muy divertido Un diseño muy divertido Aquí que son como dulcecitos Es como unas dosis Como candies De diferentes sabores Si viene toda la información acá De lo que uno quiera ver Aquí como en estas pantallitas Tú puedes saber de qué se trata Costos, cantidades 100 miligramos 16 dólares Incluso no dudo que La misma tienda lleve un registro tuyo De lo que compras usualmente Y no dudo que hasta te manden Promociones, ¿no? Porque a la entrada nos preguntaron Si era nuestra primera vez Y no, no era nuestra primera vez Así que me imagino que es como Una onda de ir conociendo a sus ambientes Tiene muy bonitos colores Pero yo casi no acostumbro A comer, fíjate No, ni yo Yo no soy de Hedibulls Yo digo que porque no he conocido Las buenas Puede ser Pero a veces es cuestión de dosis Y de conocer pues Tu cuerpo como Que te cae mejor Que es lo que más adecua Tu estado de salud Prácticamente Como les decíamos Si venden galletas Por si querían ver galletas Aquí están Bueno, estos son los chocolatitos Estos son como Pons Pons Que son trufas Según yo Son como unas trufitas Y aquí están las galletas Miren los pastelitos Insisto Todo lo que Todo el trabajo que genera La regulación Para panaderos Cocineros Gente que se dedica A la máquina de Pases Diseño Comercialización Social Te veo dudoso ¿Esta La tipo Rey León Pasas ahí De esa Esto es Uplifting Esto es Feliz Ok Aquí te dice Aquí arriba Uplifting Este es Social Aquí te dice Cuanto THC 40 miligramos Y cuanto CBD ¿No? CBD Esta es la única Que tiene CBD Todas las demás Son THC Y si no sabes Que es cada una Pues es un efecto Balanceado Ajá O Chill Que me imagino Que es la relax La relax Es como para estar Ahí en atardecer De playa Creo ¿Cuál dices? Por envase Me iría Por chill Por chill ¿No? Esta se hace El mejor envase Ajá Y si no Yo creo que Me iría Por uplifting Sí Está muy re león ¿No? Sí Ahora no conforme Con ver toda la variedad De productos que hay MedMen Que es en esta tienda Que estamos en el centro De Los Ángeles También tiene línea De ropa Y está bastante nice ¿Cuánto cuesta Esa chamarrita hijo? ¿Cuál está? No se me imagino Pero mira Por dentro Tiene el Este fondo Este porrito Ve nomás Qué bonito Sorry Acá está el hoodie Y la playerica Gran regalo Y al se siente desconcertada Y le cagan Todos sus familiares Fume connected Y váyase a la B Mira Manolito Hay un brand Que es todavía más como O sea porque Definitivamente Estos van dirigidos Hacia mercados diferentes ¿No? Creo que Aquí Es Lo interesante Es que hay como Varios tipos Que te Digo Aquí lo relacionan Como con actividades Transcend Supongo que te pone Hasta el pito Ajá Imagín Te ha de poner Como creativo Tom te ha de Pues adormilar Un poquito Ha de ser Este pura indica Luego hay uno Para socializar Fíjate Tú que Que no soportas Ver a los ojos A tus amigos Este Esa es la buena Esa es la buena Este Una para relax Y una para el trance Que también te ha de poner Hasta el pito Pero el sampler Como si fuera Desayuno De IHOP ¿No? Así ya Este Sí Muy cosmético En este Concepto De que Te vendan Ya el Todo en hecho Digo Todo en uno Hay varias marcas Acá Creo que Yo iría Por esto Es que Logazo Yo iría Por esto Y Esa es la Esa es la Eclesiástica Es 39 Es 16 Aguacatejas Oye Estaba 90 pesos El kilo El Aguacatejas La semana pasada En los supers Pues que Loro verde Loro verde Ya te digo Oscar No 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 ¡Gracias!